Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército... En esta institución, como pueden ver, hemos colocado 21 equipos de lo que llamamos Todo en Uno, un convenio de alianza con el convenio de Argentina-Venezuela, y en el cual se está haciendo a nivel nacional toda esta dotación a las escuelas técnicas para mejorar su calidad educativa a través de la tecnología de punta. En la escuela frajiva, en la escuela técnica, estamos beneficiando a 1.410 estudiantes y a nivel del Estado, más de 5.500 estudiantes en las cinco escuelas técnicas. Es una política del gobierno nacional que está emprendiendo en todos los estados. Nosotros en este particular somos dichosos de tener las 21 computadoras que ahora ven con estos muchachos y le vamos a dar una vez más el funcionamiento en la cual ha estado mandado siempre por nuestro presidente en este momento y de verdad es satisfactorio para toda esta población estudiantil que es amplia. Nosotros tenemos aquí 1.242 estudiantes que van a gozar ahora de estas computadoras. El cáncer tecnológico que ya se viene trabajando desde hace años, ahorita se está consolidando más. Acuérdate que debemos ir a la par con la tecnología y es un recurso primordial tanto para los chamos como para la comunidad, pues hay que interactuar y hacer la vida, es un espacio para todos. Para una idea genial, porque así nos podemos beneficiar los que son las tareas en el área de informática, los que se fueron por esa carrera y obtener un poco de internet para las investigaciones, las cosas que nos manden. Hoy vinimos a hacer la entrega formal de los laboratorios de informática, se está haciendo un despliegue a nivel nacional, con esta entrega es para las escuelas técnicas comerciales que a nivel nacional son 67, en este caso estamos en una escuela técnica industrial, se está haciendo entrega aquí porque aquí hay una mención de informática, está la mención de informática. Esto lo estamos haciendo en el marco del reimpulso de las escuelas técnicas.